Solamente por tu amor estamos aquí, mira que a ti no podemos engañarte Somos seres llenos de limitaciones Pero que por tu gracia Señor, nos has llamado por nuestro nombre Y solamente te pedimos en esta tarde Ya que nos has llamado, que nos unjas Que nos llenes de tu gracia Que nos llenes de tu infinito amor Y en el nombre glorioso de Jesús Te pedimos que derrames el poder del Espíritu Santo Sobre cada uno de los que nos ven, nos escuchan A través de las redes sociales Te pedimos Señor que derrames el Espíritu Santo Sobre ellos y sobre sus familias Y a ti Padre En el nombre glorioso de Jesús Te pedimos Que derrames tu gracia Que nos des las palabras Sobre todo que transformes nuestro corazón De acuerdo a tu voluntad Padre bendito Tú que todo lo puedes Y que para ti nada es imposible Hoy te encomendamos esta campaña de ofrenda A través de las redes sociales En el nombre glorioso de tu Hijo amado Nuestro Señor Jesucristo Y a ti mamá Madre santísima Virgen amada Este día No queremos prescindir de ti Sino que queremos que vengas a nosotros Y que nos des la mano Para caminar contigo Porque tú eres el ejemplo a seguir Tú eres Ese ejemplo de misión De trabajo, de entrega De humildad De fuerza Y de dulzura Padre Y todo te lo pedimos En el nombre glorioso De tu Hijo amado Nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo En unidad Del Espíritu Santo Y que es Dios Por los siglos de los siglos Y por intercesión De mamá María Amén Amén Bien hermanos La alegría de compartir con ustedes Es algo que Se desborda de nuestro corazón Porque sabemos que no somos nosotros Los que haremos las cosas Porque eres tú A través de nosotros Aunque seamos limitados Pero tu gracia no tiene límite Por eso te hemos invitado Para que Vengas a nosotros Y nos des las palabras Para que con nuestro testimonio Nosotros Podamos proyectar Lo que tú has querido A cada uno de tus hijos En el nombre glorioso De Jesucristo Hoy Hoy te encomendamos a ti Esta campaña Y hoy hacemos el llamado A cada uno de tus hijos En el nombre glorioso de Jesús Para que Sean aportadores De lo mucho que Dios Que tú Padre les has dado Compartan Con aquellos Que no han tenido La misma oportunidad Que nosotros Pero que hoy Que la tenemos Proclamamos Que tú vives Y que vives en nuestro corazón Amén Así es Y pues para dar inicio Verdad Ya después de la oración Ya después de ver Pues invitado al Señor A que esté con nosotros Al Espíritu Santo Que nos mueva Así como a nosotros aquí A ustedes ahí en casita Que nos mueva también Los vamos a invitar Les vamos a exhortar A que nos llamen Al 225-23-17 Una vez más Así bien al pasito Bien quedito 209-225-23-17 Hay tres líneas Donde usted Nos puede llamar Es Perdón Es una línea Con tres Con tres Excepciones Así Usted no puede decir Ahí sabe quién Se va Se va a encontrar Ocupado No Claro que no Usted nos puede marcar A este número Es una Una línea Con tres excepciones Y ahí vamos a estar Ahí contestando Sus llamadas Para que usted En este día Se haga presente Con cada uno De nosotros Y estaremos contentos De recibir sus llamadas De poder compartir Con usted En esta tarde Ya que Pues estamos aquí Para eso Para exhortarlos Para animarlos Para decirles Que en realidad Allá afuera Hay mucha necesidad Y que Con usted Podemos hacer La diferencia Claro que sí Claro que sí Estamos en una Bendita campaña Más mis hermanos Extendiendo el reino De Dios Y como ya lo decía Mi hermana Mi hermana aquí Tenemos una Una línea Pero tenemos Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Señor Porque tenemos Tres líneas En una En un solo número Usted encuentra Se encuentra Con el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Gloria al Señor Mis hermanos Porque estamos En una En una bendita Campaña más Extendiendo el reino De Dios Tocando puertas Tocando corazones Gloria al Señor Porque usted Usted le va a decir Esta noche Esta mañana Esta tarde Usted le va a decir Sí a nuestro Señor Jesucristo Yo quiero compartir De esa bendita bendición Que usted me llevó A mi casa Mi Señor amado Yo quiero compartir Veinte bendiciones Diez bendiciones Cincuenta bendiciones Mil bendiciones No me voy a llevar Cuando usted Me llame a su presencia Hable con Dios Mi hermano Mi hermana Háblele Háblele a nuestro Señor Jesucristo A él le gusta Que hablemos con él Que le hablemos De corazón a corazón Mi Señor amado Cuánto debo de donar Cuántas bendiciones Yo voy a compartir Este día Cuánto Para seguir extendiendo Tu reino Para llevar el mensaje A los confines De la tierra Ahí donde hay Esa necesidad Ahí donde ese hermano Se quiere quitar la vida Donde esa hermana Tiene depresión Donde esa hermana Se siente sola Aquí está nuestro Señor Jesucristo Y porque nos vamos A quedar callados Mi hermano Mi hermana No nos debemos De quedar callados Porque Dios Nos ha dado mucho Miren mis hermanos Yo traigo A mi Dios Me ha amado De diferentes maneras Y cada vez Que él Que tengo un problema Una enfermedad Una necesidad Siento que mi Jesús Amado me ama más Y él me levanta Porque él no me quiere tirada Él me dice Levántate y a trabajar En mi viña mija Para eso estás aquí Para eso te traje Gloria al Señor Gracias mi Señor amado Gracias por amarme Tanto Porque en medio De esas enfermedades Que me has dado Ahí yo siento Tu amor Mi Jesús amado Y yo esta tarde Esta noche Esta mañana Yo les digo Depende del horario Que nos estén Escuchando Porque nos oyen En más de 84 países Mis hermanos Gloria al Señor Bendito y alabado Sea nuestro Señor Señor Jesucristo Por haberse fijado Por haberse fijado En todos y cada uno De nosotros Y yo le quiero compartir Que yo estoy dispuesta Por cada 100 bendiciones Que usted comparta Yo voy a compartir 10 bendiciones Porque no me voy a llevar Nada Todo es de aquí Y aquí se va a quedar Todo fue creado Por nuestro Señor Jesucristo Todo es de Él Y para Él Mis hermanos Así es de que llamen Llamen al número De la bendición Es el área 209-225-2317 Extensión número 2 Todavía pueden hablar A la librería Gloria al Señor Todavía no son las 6 de la tarde Pueden hablar Al área 209-408-83-58 Gloria al Señor Mis hermanos Así es de que estamos aquí Listos y dispuestos A recibir A recibir esa llamadita A que usted Le diga sí A nuestro Señor Jesucristo Con esa bendición Usted ofrezcalo Por esa necesidad Usted ofrezcalo Por esa tristeza Porque no tiene trabajo Porque el Señor Le va a dar también trabajo Mi hermano Mi hermana Para que mande Su bendición Gloria a Dios Aleluya Si se puede Si se puede Mis hermanos No se queden callados Marquen el número De la bendición Porque allí En el número De la bendición Está el Padre El Hijo El Espíritu Santo Tres líneas Que es el área 209-225-2317 Extensión número 2 Si se puede A llamar A llamar Mis hermanos Así es hermanos Mire que tenemos La oportunidad de hacerlo En este momento 209-225-2317 209-225-2317 Llámenos hermano Para que usted Se haga Partícipe De esta campaña De ofrenda La cantidad Lo que Dios ponga En tu corazón Porque dice La palabra de Dios En La segunda carta A los Corintios Capítulo 8 Que a nadie Se le exige Más de lo que puede Dios Ama Al corazón Generoso Pero de acuerdo A tu posibilidad A tu capacidad Hermano No estamos Hablando De cierta cantidad Ni estamos Hablando De obligaciones Estamos hablando De entrega De corazón La palabra De Dios No miente Y nos dice También El libro De Tobías Capítulo 12 Que a través De la ofrenda Se perdona Nuestros pecados Y que aquel Que es generoso Tiene larga vida Pues quien no Quisiera tener Esas cosas Verdad Porque recibimos La bendición Del Señor A través De la apertura De corazón Vamos a A extender El reino De Dios Aquí en la tierra Ustedes y nosotros Todos En unísono No es que El fulano Mengano Sertano O las personas De esta área Son los que tienen La responsabilidad La responsabilidad De evangelizar Somos todos Y esa responsabilidad De evangelizar No se la podemos Echar a nadie Cuando nosotros Bautizados Tenemos esa responsabilidad Desde el día De nuestro bautismo Bendiciones hermanos Llámenos al 209 225 23 17 209 225 23 17 Hay algo en este momento Que me encanta Me encanta Yo sé que Ahorita Para algunos No hay posibilidades De que nos ayuden Económicamente Pero me encanta eso De que aquí Nuestra hermana Dice Yo voy a dar 10 dólares Por cada llamada De 100 dólares Que está entrando Pues también Te quiero invitar Hoy en esta tarde En este día En este No sé No sé a qué horas Nos estás escuchando Nos estás mirando Por medio de las plataformas Donde pues Ya nos sigue mucha gente Pero yo te invito Que también ahí Desde ese lugar ¿Verdad? Tal vez a veces Es penoso Para las personas Hablar y decir Yo voy a donar 10 dólares 5 dólares Nos lo acaba De decir Nuestro hermano Aquí Que no es No hay donativo Pequeña Ni grande Estás en libertad De hacerlo Como tú lo desees Si puedes hacer Esa promesa Como nuestra hermana La hizo De esa manera También te invitamos A que ores A que ores Por el ministerio De unidos Por Cristo y María Para que esto Se llegue A su meta Hay una Este Un aviso Donde Pues por primera vez Mis hermanos Después de ya De una larga temporada No nos habíamos reunido Gracias a ustedes Gracias a cada uno De sus donaciones Que para este viernes Si Dios quiere A las 6 de la tarde Pues estará con nosotros Dos grupos musicales Los cuales pues son llamados Por Dios nuestro Señor Así como a nuestro hermano Juan Caballero También que le canta A nuestro Señor Jesucristo Van a estar Dos grupos con nosotros Los cuales estarán Este Estaremos más bien En una hora santa Dándole gracias a Dios Por todo lo que nos ha dado A pesar de los problemas A pesar de los tropiezos A pesar de la situación El Señor sigue estando Con nosotros Así es de que estará Con nosotros Scamen El grupo La banda Scamen Estará de la ciudad De Stacton Si no me equivoco Y también el grupo Los de Dios Nos estarán acompañando Miren que esa alabanza Que nos piden bastante De los de Dios Pues va a poderla Ver, escuchar En vivo Y nada más Y nada menos Enfrente de nuestro Señor Jesucristo Ahí donde usted puede llegar Y puede Este, tirarse en el piso Si usted quiere Para que el Señor Le ayude Y nos dé Las posibilidades De seguir adelante ¿Quién nos apartará Del amor de Dios Hermana María? Ah pues las dos son Marías ¿Verdad? Hermanitas ¿Quién nos apartará Del amor de Dios? ¿Qué nos dice a nosotros La carta a los romanos Capítulo 8? Dice ¿Quién nos apartará Del amor de Dios? ¿Acaso la enfermedad? ¿La angustia? ¿La tristeza? ¿Acaso el dolor? Nada ni nadie Nos apartará Del amor de Dios Claro que tenemos Un tiempo Que hemos estado En un tiempo difícil De pandemia El cual Tenemos que tomar Nuestras precauciones Pero nunca Dejemos al Señor Aún en las dificultades Y por eso La primera vez Que este ministerio Ya hace un evento Público Vamos a decir El limitado Sí Porque tiene Limitaciones todavía Pero ya Más abierto Que es este próximo viernes ¿Es este próximo Ya hermana O es el otro El día 8? Este próximo viernes Si Dios nos lo permite El próximo viernes Es una noche De alabanza Hermana Oh gloria al Señor Alabanza y adoración A nuestro Señor Jesucristo Después de una larga temporada El Señor nos bendice Con esto Y claro Me supongo Que la gente Del pueblo Que nos escucha Estará contento De venir A estar con nosotros Estar más que nada Con nosotros A estar a los pies Del maestro Ya que Pues ya nos hace falta Ustedes que creen Así como Claro que nos hace falta Nos hace falta Pero miren Lo que más nos hace falta A nosotros Es entregarle el corazón Al Señor Porque muchas de las veces Queremos llegar a la normalidad Entre comillas Pero queremos seguir Siendo los mismos de antes Y esto nos lleva Nos debe de llevar A un aprendizaje En el cual Le tenemos que dar Al Señor Su lugar Amar al Señor Por encima De todas las cosas Respetarlo a Él Y cumplir Con lo que Él nos manda Y esta es la oportunidad Que hemos tenido Desde hace 100 años Mi papá me platicaba Cuando hubo una pandemia Y fue difícil A nosotros A nosotros Se nos hacía Nada más Como una historia Que había pasado Pero hombre Que nos toca vivirla A nosotros Más delante Pero esto Pero esto Esto que no nos entristezca Decía nuestra hermana Aquellos que tienen depresión No es tiempo De deprimirnos Es tiempo De amar al Rey De Reyes Y Señor De Señores Y quien ama De corazón La tristeza Se va Porque la tristeza Y el pecado Son antagónicos Con el amor De Dios Cuando más Llega el amor de Dios A nuestro corazón Se disipa el pecado Y se disipa la tristeza Por eso En esta tarde Nosotros le hacemos El llamado a usted Hermano Que se una A esta campaña De ofrenda Para que usted También sea misionero Nos estaban diciendo Que los teléfonos No están sonando Bueno Gloria al Señor Porque tenemos Que darle gloria al Señor También por todo Claro Porque esto Nos ayuda A Poner una estrategia La cual Dios nos indique No la nuestra La del Señor Para que Para llegar A los corazones A ustedes Donde quiera que estén Que Dios les bendiga Y de nuestra parte Reciban un fuerte abrazo Desde el ministerio Unidos por Cristo y María Que estamos en campaña De ofrenda Extendiendo El reino de Dios Y para extenderlo Lo necesitamos a usted Hermano Usted que nos escucha Usted que nos ve El Señor te necesita Porque Tú eres miembro Del reino de Dios Desde el día De tu bautismo Que has hecho Para cumplir Con tu responsabilidad Como Como parte Del reino de Dios A través del bautismo Nosotros tenemos Una responsabilidad Con el Señor De Salvar Almas El Señor es el que Las salva Pero A ti te pone Como instrumento Para llevarla A sus pies Para que reconozca Y te conozca Sobre todo Para cumplir Tu voluntad Así es Y pues esta tarde Esta tarde Es de compromiso Nosotros le hablamos Le estamos hablando Desde aquí Desde los estudios Unidos por Cristo Y María A que se comprometa En esta tarde Sabemos que a lo mejor Ahorita no ha de decir Bueno pretextos A veces hay de más A veces decimos No ahorita no tengo Pero si usted va a recibir Algo O si usted se compromete Solamente queremos Escuchar su llamado Para que usted se comprometa Hoy en día Y pues ya usted lo pagará Verdad En unos días más Cuando usted lo pueda hacer Pero lo que queremos es Avisarle a usted Decirle que estamos En una tarde de compromiso Comprometase Comprometase hoy Con nuestro Señor Jesucristo Por ese dolor Por esa tristeza Por esa enfermedad Por esos hijos Que tenemos Por ese hijo Que anda en las drogas Que se yo Haga usted la prueba El día de hoy Yo quisiera que Hiciéramos prueba A todos con el Señor En esta tarde Y verá usted La respuesta del Señor El Señor en su palabra Nos dice que Donde más de dos Nos juntamos En su nombre Él nos da Lo que necesitamos Así es de que Yo en esta tarde Le exhorto A que nos llame Al 209-225-2317 Una vez más 209-225-2317 Márcanos Y dinos De dónde hablas Recuerda que Nuestra hermana Ella va a hacer Un donativo De 10 dólares Por cada llamada Que usted Haga de 100 dólares Vamos a tratar De que nuestra hermana También pues También dé un buen Donativo aquí Al ministerio Aparte de su tiempo Porque a nosotros No nos pagan aquí Nosotros venimos Voluntariamente Nosotros tenemos El llamado del Señor De no porque Seamos unas personas Profesionales Ni nada Sino tenemos El llamado del Señor De venir aquí Y venimos sin palabras Pero el Señor Nos da las palabras Que en realidad Quiere que su pueblo Escuche Así es de que Una vez más Márquenos 225-2317 225-2317 A esta línea De oración Como nos dijo Nuestra hermana Con el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Claro que sí Claro que sí Aquí estamos Aquí estamos Listos ¿Verdad? Aquí los hermanitos Están listos Para esperar su llamado Para contestar Su llamadita ¿Verdad? Que ustedes van a hacer Pero es con nuestro Señor Jesucristo Usted encomiéndose a Dios Y si no tiene La cantidad de bendiciones Que usted quiere Compartir Aquí para este ministerio Usted Usted Dígale a nuestro Señor Jesucristo ¿Cuánto te debo De donar mi Señor Amado? No los tengo Pero yo sé Que tú me los vas a dar Yo sé que tú Me los vas a poner En mis manos Porque yo de corazón Yo quiero donar Doscientas bendiciones Mil bendiciones Quinientas bendiciones Cien bendiciones Diez bendiciones Cinco bendiciones Lo que usted quiera Compartir para este ministerio Para seguir llevando Su mensaje A los confines De la tierra A esos hogares Donde hay tristeza Donde hay enfermedad Donde hay problemas ¿Verdad? A la cárcel Entrar a la cárcel ¿Por qué no? Usted acompaña A nuestro Señor Jesucristo A entrar a la cárcel Vamos a la cárcel Vamos todos A donde hay la necesidad En las calles A llevar la palabra A llevar el mensaje A nuestros hermanos Que andan en las calles Vamos a donde Donde haya esa necesidad Mis hermanos Pero usted hable Con nuestro Señor Jesucristo Cierre sus ojos Y dígale Cuánto Cuántas Cuántas bendiciones Yo debo de compartir Este día Para este ministerio Para que se siga Llevando tu palabra Tu mensaje Para que se siga Compartiendo la palabra De nuestro Señor Jesucristo Madrecita Santa Intercede por mí Porque yo quiero donar Porque yo quiero decirle Sí a nuestro Señor Jesucristo Y tú vas a interceder Por mí Me vas a poner La cantidad Que tú quieres que yo dé Me la vas a poner En mis manos Así de que mis hermanos Llamen Llamen al área 209-225-2317 Extensión número 2 Sí se puede Mis hermanos Sí se puede Usted comprometase Con nuestro Señor Jesucristo Y tenga fe y confianza En que Él va a hacer Lo demás Va a hacer su obra También usted puede Hacer ese donativo Por esa enfermedad Por esa tristeza Por esa necesidad Que usted tiene Hágalo en nombre De esa necesidad Que todos y cada uno De nosotros Tenemos Y verán Verán las maravillas De nuestro Señor Jesucristo Mis hermanos Llámenos Llámenos al área 209-225-2317 Extensión número 2 Aquí hay muchos Esperando su llamadita Aquí hay muchas personas También para ponerlo En el Rosario De las 9 de la noche ¿Verdad? Somos una comunidad Estamos unidos En Cristo Por Cristo y María Mis hermanos Qué hermoso nombre Tiene este ministerio Porque nosotros Estamos así Estamos unidos todos No están solos Nosotros no estamos solos Los tenemos a ustedes Ustedes no están solos Nos tienen a nosotros Para orar por ustedes Para pedirle a nuestro Señor Jesucristo Que los acompañe Que los levante En esa tristeza En esa enfermedad Mis hermanos No estamos solos Tenemos el Padre Dijo el Espíritu Santo Gloria al Señor Amén Mis hermanos Y pues recuerden Tendremos una noche De alabanza Una noche Pues creo yo ¿Verdad? Como luego dicen Al aire libre Imagínense hermanos Este una noche En alabanza Con nuestro Señor Jesucristo Bajo las estrellas Bajo la oscuridad Qué bonito momento Vamos Nos espera Este viernes Si Dios nos lo permite A las 6 de la tarde Dará inicio Una cosa más ¿Qué creen muchachos? Yo tengo Yo me siento bien emocionada Porque este evento Va a ser completamente gratis ¿Qué les parece? Los esperamos Recuerden que va a haber comida Va a haber mucho 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 Que ustedes vengan Para que este El Señor las abrace Porque a todos Nos va a abrazar El Señor En esta noche Después De un largo tiempo Que teníamos Que no nos reuníamos ¿Qué le parece hermano? Pues hermana Es una bendición Las bendiciones del Señor Siempre son Lo más maravilloso Que nosotros podamos recibir En esta ocasión Tenemos la oportunidad De hacerlo Y hay que Dejar de hacer Lo que Tengamos en mente Y venir a tener Esa presencia En el Señor Porque la alabanza Evangeliza Y venimos a escuchar Esos cantos Ungidos del Señor Para tener Esa comunicación Con Él A través de la alabanza Miren hermanos Les mandamos un saludo A todos ustedes Que nos miran A través de Pinterest A través De Instagram A través de Facebook A través de Youtube O también A través de Twitter Para todos ustedes Hermanos Con todo el corazón Donde quiera que estén Un fuerte abrazo Y les invitamos A que se una A esta campaña De ofrenda Recuerde Que a Dios Le agrada Un corazón Agradecido Un corazón Generoso En En la actualidad Y todo el tiempo Toda la vida Lo hemos tenido Donde nos Compadecemos De una persona Que no tiene Nada para comer Y le damos Para que se coma Algo Es la comida Física La cual Nosotros Nos sentimos Muy bien Cuando le podemos Dar a alguien Algo Y quitarle el hambre Y una de las cosas Que el Señor Nos dice Tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Me diste de beber Pero cuanta hambre Crees que tiene El pueblo de Dios De su palabra No es que El pueblo de Dios Diga lo necesito Sino que es algo Que se ve Y se palpa A lo mejor Ellos en cuenta Se dan Lo que necesitan Pero Un pueblo sediento Sediento Del amor de Dios Y a través De estos medios De comunicación Llevamos ese mensaje Ese mensaje Espiritual Al pueblo El cual Le invitamos a usted Que se una A la campaña De ofrenda Y comparta De lo mucho Que usted tiene Porque nadie Es tan pobre Que no tenga nada Para compartir Con los demás Ni nadie Es tan rico Que no necesite De otro El Señor Te llama Para que seas parte De estos medios De comunicación A través de tu aportación Llámanos El 209 225 23 17 Y así como Le quitamos el hambre El hambre física A aquel A aquel Que le podemos Donar algo Para que se coma Algo Un taco Lo que sea Para nosotros Los mexicanos Es muy común La La dieta De la té Los tacos Las tortas Las tostadas Y todas estas cosas Que quitan el hambre ¿No? Pero ¿Cuánto más Te agradecerá El Señor Cuando le llevas El alimento espiritual A uno de tus hermanos O a muchos De tus hermanos A través de tu aportación Llevemos Ese mensaje Del Señor A través de lo que Podamos donar Y lo Haremos En creces Porque el Señor Es el que te agradece El Señor Es el que te bendice Y el Señor Es el que pone En tu corazón Cuanto es lo que tienes Para donar Llámanos Queremos escuchar Tu llamada 209 225 23 17 Así es Mis hermanos Pues seguimos aquí Contentos Y alegres Ya que Pues el Señor Está presente Yo no sé Ustedes Y donde Me esté escuchando Usted sienta ahí La presencia del Señor Yo simplemente Al respirar Siento que el Señor Está conmigo Que el Señor Siempre estará conmigo Cumplirá su promesa Es por eso Que nosotros Debemos responderle Hoy al Señor Responderle De dar Compartir Un poquito De lo que Él nos ha dado Para que Todas aquellas Personas Que se encuentran En los hospitales En las casas De asilo Las personas Mayores Y todas aquellas Personas Que se sientan En compañía De esta radio De bendición De unidos por Cristo Y María Tal vez usted No las conozca Yo tampoco Las conozco Pero hay que Trabajar Hay que Trabajar unidos Como el Señor Nos lo pide Y como el lobo De este ministerio Unidos por Cristo Y María Seguiremos Extendiendo el reino De Dios Alcanzando almas Para llevarlas A nuestro Señor Jesucristo Me imagino Que contento Se pone el Señor Así como nosotros Cuando esas lucecitas Se ponen verde Empiezan los teléfonos A sonar Recuerde que Si usted Entre más rápido Nos ayude Esta campaña De ofrenda Más pronto Se termina Así es de que No duden Llamar Aquí estamos Nosotros En un lugar Donde Se ha construido Y estos son Los beneficios Que ha dado Todas sus aportaciones Que usted Nos ha entregado O que ha entregado O que ha confiado A este ministerio Esto va creciendo Las puertas Se van abriendo Y nosotros Queremos seguir Insistiendo A que usted Nos marque Al 209 225 23 17 209 225 23 17 Si claro Que si Claro que si Seguimos aquí Seguimos aquí Una vez más En bendición De bendición En bendición Necesitamos De su aportación Necesitamos De su De que comparta De su bendición Y que también Comparta oración Para este ministerio Síganos llamando Al área 209 225 23 17 Ofrezcalo Por esa necesidad Porque yo también Aquí voy a estar Y voy a estar Donando 10 bendiciones Por cada 100 bendiciones Que usted done ¿Verdad? Así es de que Síganos llamando Al área 209 225 23 17 Extensión Número 2 Si se puede Mis hermanos Si se puede Vamos a llegar Primeramente Dios Vamos a llegar A completar Las 20 mil Bendiciones Para Para seguir Extendiendo El reino de Dios Aquí en la tierra Mis hermanos Bendiciones Bueno pues Muchísimas gracias Gracias por estar Con nosotros Los que nos están Mirando a través De Pinterest De Facebook De Instagram Los que nos están Siguiendo Les saludamos Los que nos están Mirando a estas Mirando a estas Horas de la tarde De la mañana En mediodía No sé A qué hora Nos está Escuchando Pero les damos Las gracias Muchísimas gracias Por estar con nosotros Nosotros vamos a ir A un pequeño Descanso No apague Su radio No se vaya De las redes sociales Nuestros hermanos Continuarán Aquí en esta tarde En esta tarde De compromiso Un compromiso Que usted va a hacer Con el Señor No lo va a hacer Con nosotros Y nos queremos Despedir en esta tarde Al menos yo Me voy a despedir De ustedes Este pidiéndole A nuestro hermano Que va a cantarnos Un canto Y pues eso es Muy emotivo Verdad Nos motiva mucho Recuerde que Cuando estamos en radio Cuando estamos todos Nos hablan muchas personas Y nos dicen Saben que esta alabanza De nuestro hermano Caballero Pues nos anima Nos hace sentir bien Nos hace sentir Nos hace sentir Cosas hermosas Pues aquí está Nada más Y nada menos En vivo Nuestro hermano Juan Caballero El cual pues nos va a hacer El favor De cantarnos Un canto Para irnos Verdad Y dejarlos a ustedes Ahí con ese canto Para que ustedes Lo mediten Para que ustedes Le pidan al Señor Que a través De este canto Le hable Que el Señor Les hable a ustedes A través de ese canto Amén Amén Así es Y mire que Con mucho gusto La verdad Que me siento Privilegiado Poder compartir Con ustedes Esta alabanza Que ha sido De tanta bendición La alegría A darle luz A darle luz A mi vida Gracias a mi Cristo Jesús Mi vida tiene sentido Solo por tu amor Jesús Me alegraré Y que tú me perdonaras Que tú habías dado tu vida Para que yo me salvara Yo dejé todos mis vicios Solo por tu amor Jesús Dejé la vida pasada Desde que yo te encontré Desde que yo te encontré Tu heredad y la verdadera Contigo caminaré Con el correr de los días El tiempo ya no importó No importa si el día o de noche No importa solo tu amor Se acabaron las tristezas Contigo ya no hay dolor En Jeremías 33 En la palabra de Dios Mil dudas se me aclaraban Cuando el Señor Cuando el Señor me llamó Me dijo Te enseñaré Lo que tú ignoras de mí Cuando me hablaron de ti Yo nunca me imaginé Que fueras tan compasivo Y que tú me perdonaras Que tú habías dado tu vida Para que yo me salvara Yo dejé todos mis vicios Solo por tu amor Jesús Dejé la vida pasada Desde que yo te encontré Tu heredad y la verdadera Contigo caminaré